hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión es momento de hablar y conocer más a fondo a uno de los goldfish más impresionantes y más coloridos que existen me refiero ni más ni menos que al goldfish shubunkin mencionaré algunos aspectos como hábitat alimentación reproducción y mucho más comencemos los goldfish de hoy en día son descendientes de la carpa prusiana el shubunkin es el resultado de la cría selectiva la historia todavía es un poco confusa sobre cómo se formaron estos peces se cree que los shubunkins se desarrollaron por primera vez en japón alrededor del año 1900 siendo un pez muy colorido que resalta inmediatamente en el acuario se han vuelto muy populares en el acuarismo actualmente es posible encontrarlos en casi todas las tiendas de peces del mundo la cabeza de este pez suele ser ancha pero corta sus cuerpos tienen una forma cónica suave mientras que la letra dorsal es expansiva la característica más notable de los shubunkins su color poseen tonos en color amarillo rojo naranja blanco gris e incluso azul los peces con manchas azules son los más especiales ya que son raros de ver estos colores se combinan para crear un estilo calico distintivo es difícil encontrar dos shubunkins iguales lo que hace que cada uno sea único los goldfish shubunkin se pueden clasificar en tres tipos diferentes estos son el shubunkin americano shubunkin bristol y shubunkin london si bien todos tienen requisitos de cuidados similares existen algunas diferencias sutiles en la apariencia los shubunkin london son los más comunes por lo general tienen una cola corta y un cuerpo delgado las aletas suelen ser más redondeadas y tienen manchas en color negro mientras que el cuerpo es cálico el shubunkin americano tiene una cola más larga se parece a la cola de un goldfish cometa algunos creen que la variedad estadounidense es la más cercana al shubunkin japones original en el cuerpo tiene tonalidades azuladas rojo intenso negro carbón o blanco plateado finalmente el shubunkin bristol es la variedad más difícil de encontrar y a menudo tienen un precio más alto se caracteriza por su extraordinaria aleta caudal en color negro es una aleta ancha con dos grandes lóbulos redondeados mientras que su coloración es similar a la del shubunkin london al igual que otras especies de goldfish los shubunkins crecerán en función de su entorno en un acuario de tamaño estándar pueden alcanzar hasta los 15 centímetros de largo cuando están completamente desarrollados sin embargo cuando tienen acceso a un estanque al aire libre de gran tamaño pueden alcanzar hasta los 35 centímetros de largo incluso hay registros de que han superado ese tamaño llegando a medir hasta 45 centímetros con el cuidado adecuado los shubunkin pueden llegar a vivir de 10 a 15 años aunque no es raro ver a estos peces viviendo durante más de dos décadas en estanques en óptimas condiciones como cualquier otra especie mantener a estos peces en hábitats que no son adecuados para ellos puede provocarles diversas enfermedades y acortarles la vida el cuidado de los goldfish shubunkin se considera bastante sencillo ya que son peces bastante resistentes y pueden prosperar en condiciones que otros peces no pueden los shubunkins pueden vivir en acuarios a partir de 60 litros de agua sin embargo lo ideal es mantenerlos en acuarios de al menos 200 litros para que el pez pueda desarrollarse de buena manera y cuente con una buena salud se sabe que los peces que viven en espacios pequeños pueden sufrir de enanismo que es una enfermedad que impide a los peces crecer otra opción es tenerlos en un estanque al aire libre ahí tendrán más espacio para nadar y alcanzarán un tamaño mayor que en un acuario en cuanto a las decoraciones los shubunkins no son demasiado exigentes podemos colocar grava de tamaño mediano para el sustrato también se puede plantar el acuario para crear un hábitat más natural aunque los shubunkins son conocidos por arrancar las plantas del suelo y por mordisquear las raíces de las plantas flotantes las rocas y los troncos son una buena idea para decorar el acuario pero se tiene que mantener la decoración al mínimo dejando el suficiente espacio para que los peces puedan nadar sin complicaciones a diferencia de otros goldfish los shubunkins suelen saltar así que mantener tapado el acuario es esencial son peces de agua fría prefieren aguas muy oxigenadas así que pueden estar con los siguientes parámetros en el acuario temperatura del agua de 17 hasta 25 grados centígrados niveles de ph entre 6 a 8 dureza del agua de 5 a 19 grados de gh los shubunkins pueden producir una gran cantidad de desechos lo que aumentará rápidamente los niveles de amoníaco y nitratos en el agua del acuario así que el sistema de filtración que coloquemos debe ser lo suficientemente potente para mantener el agua del tanque cristalina el movimiento del agua es muy importante para mantener grandes niveles de oxígeno en el tanque generalmente la salida del sistema de filtración funcionará bien aunque se pueden instalar algunas piedras de aire para aumentar la oxigenación a pesar de que los shubunkins son muy resistentes no son inmunes a las enfermedades pueden padecer los mismos problemas de salud que sufren otros tipos de peces de agua dulce la enfermedad más común que pueden sufrir es el punto blanco o también conocido como itch esta enfermedad parasitaria es muy contagiosa y puede provocar manchas blancas en todo el cuerpo del portador si no se trata a tiempo puede acabar con la vida de los peces de toda una comunidad en poco tiempo los parásitos externos y las infecciones como los trematodos de la piel la pudrición de las aletas y las enfermedades fungicas son otros males que sufren los shubunkin también pueden sufrir enfermedades internas como la hidropesía y la enfermedad de la vejiga natatoria si bien eso parece mucho de que tener la mayoría de estos problemas de salud se evitan fácilmente los peces son más propensos a las enfermedades cuando viven en entornos con un mantenimiento deficiente si mantenemos a los peces en hábitats con las mejores condiciones posibles no habría ninguna razón por la cual enfermen los shubunkin son peces muy sociales y activos pasarán la mayor parte del día explorando el tanque a diferencia de otros goldfish los shubunkin son nadadores rápidos y ágiles en términos de temperamento son bastante pacíficos prefieren permanecer en grupos y pueden prosperar en un acuario comunitario el shubunkin puede convivir con una gran variedad de peces aunque se tienen que evitar las especies agresivas debido a que los shubunkins prefieren aguas frías lo mejor es que compartan espacio con otros peces similares algunos compañeros de tanque podrían ser otros goldfish como el cometa el telescopio el cabeza de león además de otros peces de agua fría como carpas pequeñas y algunos peces gato como coridoras y plecostomus los goldfish shubunkin son omnívoros no son quisquillosos con los alimentos que les demos pueden comer desde alimento comercial como pellets y escamas hasta de alimentos vivos como lombrices de tubifex larvas de mosquito e incluso se comerán a peces pequeños que les quepan en la boca también pueden comer vegetales como lechuga espinaca pepino calabacín y zanahoria hervida sin embargo a veces los peces se resisten a probar nuevos bocadillos y optan por los alimentos tradicionales lo mejor es alimentarlos de una a dos veces por día en pequeñas proporciones hasta que los peces queden satisfechos son peces ovíparos inician la reproducción durante la primavera criar shubunkin en cautiverio se considera bastante fácil primeramente se deben diferenciar los machos de las hembras en etapas juveniles es difícil diferenciarlos pero cuando alcanzan la madurez y están listos para reproducirse los machos desarrollarán tubérculos reproductores en sus branquias y cabeza mientras que las hembras engordarán lo mejor es instalar un tanque de cría separado a estos peces les gusta reproducirse en grupos de cinco a seis ejemplares el tanque de cría debe tener plantas de hojas finas aunque también se pueden usar trapeadores de desove y rocas lisas para darles a los nuevos algo a lo que adherirse una vez que tengamos a los reproductores en el acuario de cría se debe bajar lentamente la temperatura hasta los 15 grados centígrados posteriormente se debe subir la temperatura nuevamente este proceso se tiene que hacer todos los días para simular el cambio de invierno a primavera que hay en la naturaleza la coloración de los shubunkin se intensifica cuando están a punto de reproducirse en esta etapa veremos a los machos perseguir a las hembras hasta que depositen los huevos y los fertilicen una vez realizada la apuesta lo mejor es sacar a los reproductores del acuario de cría ya que estos intentarán comerse los huevos rápidamente por lo general los huevos eclosionan de cuatro a siete días los alevines emergerán y absorberán su saco vitelino después de eso se les puede proporcionar a los pequeños alevines infusorios alimentos en polvo y camarones en salmuera los alevines en los primeros días de nacidos son de color negro a marrón después de varios meses comenzarán a desarrollar su coloración en conclusión podemos llegar a determinar que los shubunkin son una de las variedades más coloridas y vistosas de la familia de los goldfish son peces sumamente resistentes son capaces de vivir en acuarios y estanques en el exterior por eso y mucho más son uno de los peces más hermosos de agua dulce por el momento es todo amigos nos vemos en un próximo vídeo hasta luego